Somos BUPEC, ¡CRECE CON NOSOTROS! Muy buenos días a todos, mi nombre es Jaime Lucero Rivero, soy técnico en atención médica prehospitalaria por parte del Instituto Politécnico Nacional, soy técnico en urgencias médicas nivel avanzado por parte de Cruz Roja Mexicana con una experiencia de 30 años de servicio en lo que se refiere a lo que es la medicina prehospitalaria, el trabajo que realizamos en medicina prehospitalaria, a su vez soy licenciado en educación y es un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cuál es la relevancia de hacer cursos enfocados en el trauma? Es muy importante que todos los profesionales de la salud nos capacitemos día con día y saber que ser un profesional de la salud nunca dejas de aprender y siempre estás viendo cosas nuevas, pero el trauma es una situación muy relevante en el sentido de que estamos inmersos en un mundo de accidentes, de incidentes donde día con día pasan muchas cosas. Todo es cambiante, todo es perfeccionable y la medicina prehospitalaria en conjunto a la medicina hospitalaria va cambiando y debemos de unir fuerzas y eslabonarnos en un gran equipo de trabajo para que todo lo que ocurra en la calle lleguemos con pasos adelantados para que en el hospital se continúe en estos trabajos. El ser técnico en urgencias médicas, técnico en atención médica prehospitalaria, a eso se refiere. Somos las personas que tenemos ese contacto con los pacientes en la calle antes de llegar a una sala de choque, antes de llegar a un hospital. Me queda claro que el paciente puede llegar directamente al hospital, ya sea porque fue trasladado por un familiar o porque llegó por su propio pie, pero también la gran mayoría de los pacientes llegan a bordo de las unidades de emergencia vía terrestre o vía aérea. Entonces, esas personas que tenemos el contacto con los pacientes, desde el lugar del incidente hasta la llegada al hospital, ejercemos medicina prehospitalaria. Entonces, hay muchas acciones, muchas dinámicas y muchas técnicas que nosotros tenemos que saber, que conocer para que cuando entreguemos al paciente en una sala de urgencias, ya llevemos algunos pasos adelantados y todo sea en mejora de los pacientes. Así cuando el médico de choque, el especialista lo reciba, ya tenga algo adelantado. También es cierto de que varios de los personajes que estamos a bordo de las ambulancias, lamentablemente carecen de esta capacitación. Y la ideología es entregar al paciente en igual o en mejores condiciones de como lo encontramos. Y tristemente una realidad, nos hemos dado cuenta de que entregamos al paciente en peores condiciones de como lo encontramos. De ahí la importancia de capacitarnos en cursos enfocados al trauma. ¿Cuál sería la diferencia entre un PHTLS y una TLS? Bien, el primer curso que nació fue el ATLS, toda la medicina rápida de trauma en una sala de choque. ¿Cuáles son esos primeros pasos inmediatos que se tienen que hacer en una sala de choque? Pero, ¿cuál es la necesidad de la capacitación? Bueno, pues nace el PHTLS, sería el hermano menor o el adjunto al ATLS, pero para los que nos dedicamos al trabajo prehospitalario. Y a través de los años y a través de toda la capacitación que nuestro país ha recibido desde Baja California Norte hasta la península de Yucatán, el programa PHTLS ha sido un eje rector para la preparación de los técnicos en atención médica prehospitalaria. Hoy en día han crecido muchísimos cursos, pero el primer curso que llega a México y que se convirtió en esa columna vertebral fue el PHTLS. Estos dos programas son de educación médica continua, el ATLS para los médicos y el PHTLS para los técnicos en atención médica prehospitalaria, o como todo mundo los conocemos, para los paramédicos. Y es un programa que se ha desarrollado en dos días. Sin embargo, para que tú puedas afrontar estos programas, pues ya debes de traer un perfil de preparación, un perfil que te ha costado a lo mejor un año de entrenamiento, cuatro años de tu carrera de medicina o siete años de tu carrera de medicina con tu especialidad. Hay que recordar eso, si es educación médica continua, tú ya traes un perfil. Sin embargo, varias escuelas que se dedican a la capacitación y formación de técnicos en atención médica prehospitalaria utilizan el programa PHTLS de fragmentado para que sea en un proceso de un año, año y medio, se le dé desarrollo a todo el programa y salgamos con una capacitación idónea y poder afrontar las emergencias prehospitalarias. ¿Qué es el área de choque? Los pacientes graves que nosotros atendemos en la calle, ya sea una persona por atropellamiento, por choque automovilístico, por alguna caída, derrapamiento de moto, impactos por arma de fuego, todo lo referente al trauma que ponga en riesgo la vida de los pacientes, van a requerir una atención médica prehospitalaria avanzada, de urgencias, preferentemente avanzadas. Si no lo hay en avanzado, lo puede ser en básico. Y estos pacientes van a terminar en una sala de choque en el hospital. Cuando lleguen al hospital van a ingresar a una sala de choque. Por eso es bien importante que desde la comunidad, desde la población civil llamados Legos, sepamos primeros auxilios. Es importante esto porque varias de nuestra comunidad no sabe primeros auxilios. Hay algo que voy a comentar y muy probablemente a muchos compañeros médicos me echen encima. Hay médicos que no saben primeros auxilios, que no saben atender a un paciente en la calle. Ellos saben atender muchas técnicas y técnicas que salvan la vida a un paciente dentro del hospital, dentro de una sala de choque. Pero ¿qué hacemos en la calle? Es lo que hace la medicina prehospitalaria. Entonces recordar que todo paciente grave que reciba una atención médica prehospitalaria, ya sea básica y preferentemente avanzada, va a ingresar a una sala de choque. O bien, también puede ocurrir que ese paciente que está en una sala de choque y que no tenga todo lo necesario para continuar su atención, requiera ser trasladado vía terrestre o vía aérea a otro hospital que cuente con lo necesario para que reciba esa atención. Por tal motivo, toda la atención que este paciente reciba dentro de la ambulancia o dentro de una aeronave es medicina prehospitalaria. Entonces, para nosotros es importante ser ese eslabón de trabajo entre los técnicos en atención médica prehospitalaria y los médicos de urgencias en la sala de choque. Ha habido ocasiones en que las necesidades del hospital de la misma sala de choque, varios de los técnicos en atención médica prehospitalaria, apoyen en algunas labores al médico, a los médicos en estas áreas. Entonces, también es importante que nosotros sepamos hasta dónde son nuestros límites, hasta dónde es nuestro mandato y hasta dónde debemos de aprender a recibir órdenes e indicaciones del médico a cargo, porque nosotros ya estamos transfiriendo al paciente de la calle a la sala de choque. ¿Qué es lo más importante en la atención del paciente traumatizado? Nosotros en la medicina prehospitalaria siempre diremos que lo más importante es la seguridad para nosotros, pero liberando la seguridad para nosotros es la atención al paciente traumatizado y que llegue con vida el paciente traumatizado. Podría ser de cierta manera muy sencillo, pero a veces, lamentablemente, cometemos el error de querer hacer más cosas de las que requiere nuestro paciente en la calle. Es muy importante saber que con la metodología de atención en el PHTLS es muy sencillo llevar los puntos clave para su atención. Hoy en día tenemos que hacer una valoración desde la letra X hasta el ABCD. En la X, la atención hacia las hemorragias masivas que cambia hacia la letra A, por lo que es una apertura de la vía aérea y un control cervical. Una muy buena ventilación, una muy buena circulación, una detección de un déficit neurológico y exponer a nuestro paciente. Por tal motivo es importante que conozcamos técnicas y técnicas idóneas para la atención de estos pacientes. Que conozcamos una técnica de una apertura de una vía aérea con sospecha de lesión en columna, con la aplicación de dispositivos desde lo que es la X en un buen torniquete, una buena aplicación de un torniquete oficial, no un torniquete inventado, un torniquete oficial que nos sirva para cohibir una hemorragia masiva. Lo importante de abrir una vía aérea con una cánula nasofaringia, con una cánula orofaringia o con un dispositivo supraglótico. Nosotros los técnicos en atención médica prehospitalaria nos emocionamos y pensamos que lo máximo es llegar a la intubación del paciente y por querer intubar a un paciente cometemos muchísimos errores sabiendo que con un buen dispositivo supraglótico, que es de una muy sencilla colocación, nuestro paciente puede llegar bien al hospital. Una muy buena ventilación, descomprimir un pulmón, hacer una descompresión torácica en un medio prehospitalario, hoy en día es necesario que lo conozcamos y que lo hagamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos darles oportunidad de sobrevida a nuestros pacientes. ¿Dónde entra ese gran eslabón? Que nuestros médicos del área de choque sepan que si un técnico en atención médica prehospitalaria realizó adecuadamente estas técnicas, pues continúe con la revaloración y la atención al paciente. Ha habido tantas situaciones controversiales donde es importante decir que los cegos no nos permiten y nos cegan de que se hicieron buenas técnicas antes de llegar al hospital. Nos queda mucho por hacer, por eso es importante la capacitación. Hay técnicas donde no son adecuadas, donde hacemos cosas no adecuadas, donde no lo practicamos y como lo comentaba en alguna otra pregunta, entregamos al paciente en peores condiciones de cómo lo recibimos. Esa es la importancia de que nosotros sepamos medicina prehospitalaria y que el médico sepa qué se hace en la medicina prehospitalaria cuando recibe un paciente en su sala de choque. ¿Quiénes deben de estar capacitados en la atención del paciente traumatizado? Todos los profesionales de la salud que nos dediquemos a la atención de pacientes, todos y nuestra comunidad civil en primeros auxilios. Hay que recordar que los primeros auxilios es la primera atención médica que se le otorga a una persona que ha sufrido un accidente o enfermedad repentina. Si todos sabemos, primeros auxilios, atención médica prehospitalaria, atención en una sala de choque y atención con un especialista, vamos eslabonando una cadena de sobrevida para un solo paciente y ese es el objetivo, nuestro paciente. Y también es importante mencionar que todo cuesta, todo cuesta, nuestra capacitación cuesta y lo que va a pagar el paciente por su atención también cuesta, entonces debemos de ser conscientes con esa parte de que debemos de invertir lo necesario y debemos de crear programas necesarios para que este paciente se le atienda y no voltear a ver tanto los números de costos. Porque podemos hablar y hablar de programas y de capacitación y de que tenemos los grandes estándares de capacitación, pero si el paciente no cuenta con el recurso económico, hemos visto lugares donde prefieren dejar morir al paciente que aplicar toda la ciencia equipo y material porque ese paciente no va a tener para costear su atención. ¿Cuál es el caso clínico más complicado que te ha tocado atender en el área de choque? Bueno, en el área de choque no, pero en la situación prehospitalaria sí. Hablar de un incidente con múltiples víctimas, hablar de un incidente donde ya hay más de dos pacientes, donde ya hay tres pacientes o donde puede haber hasta ocho, diez pacientes o más pacientes y tener esos buenos contactos en los hospitales, esa buena comunicación para tener una idónea recepción. ¿Qué pasaría si yo a un hospital, al mismo hospital, le llevo los cuatro pacientes que venían a bordo del vehículo automotor y los cuatro requieren ingresar a la sala de choque? Entonces, posiblemente en la calle yo me encontré cuatro ambulancias distintas, pero llegamos al hospital donde solamente hay un equipo de choque. Entonces, ¿cuál sería lo más complicado? Bueno, lo más complicado sería una muy buena distribución, un muy buen triage de atención y traslado hacia nuestros pacientes. Otra de nuestras realidades, como lo comentaba hace un momentito, es que se escucha muy padre cuando nosotros los ponentes hablamos de que, y llevémoslo a la sala de choque y trasladémoslo al hospital adecuado y al hospital idóneo, pero vamos a recordar que aquí en México, yo radico en la Ciudad de México, hay que preguntarle al paciente, cuenta con seguro social, cuenta con ISTE, cuenta con servicio de gastos médicos mayores, no cuenta con servicio médico, entonces tenemos que empezar a buscar hospital. Y si en un incidente de múltiples víctimas varios pacientes cuentan con estos servicios, tenemos que empezar a distribuirlos, porque una realidad que nos ha tocado vivir es que llegamos a los hospitales y no, no atienden al paciente, se ha mencionado y se ha dicho que por decreto presidencial un paciente que esté a punto de morir puede ser ingresado a cualquier hospital, no, no es cierto, no lo aplicamos, entonces eso sería lo más complicado de atender pacientes graves antes de llegar a una sala de choque.